Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a... el juego que nunca me esperé a jugar. The Corridor. O... el corredor en español de España. Juego que me regaló el otro día Craco, un buen amigo mío. Desde aquí te mando saludos y gracias por este pedazo de regalo. Me dijo, Rubén, no quiero que mires nada. Quiero que lo descargues y que lo juegues. Y luego lo subes. Vale, te hago caso. Lo iba a jugar la semana pasada o hace dos semanas. No me acuerdo cuándo. Sé que me lo regaló cuando estaba jugando al Sparking Zero. Que por cierto, si me da tiempo en este mismo directo, si me paso este juego rápido, jugamos a la saga de Buu. Si no, pues mira, jugamos a otro juego que tengo aquí a Arkham disponible conmigo. Y poco más. No sé qué decir sobre este juego. Simplemente sé que es un juego hecho por Tomás Makinon. De hecho, lo vais a ver aquí. Tomás, ¿quién coño eres tú, tío? No sé quién eres. Pero bueno, aquí está. El juego creado por este señor y poco más. Es lo único que sé. Dicho todo esto, he estado configurando hace poco esto. Los subtítulos. Así, Alternate Style y poco más. Le meto el AVSync. Puede ser. Mira, lo único que le puedo poner es esto. Vale, ni siquiera tiene música. Es que eso soy. ¿Qué eso es esto? Un juego sin música. Es que de verdad, ¿eh? Listo. Y vamos a empezar. Es que poco más puedo decir. A ver, se mueve normal. Uy, no importa. ¿Se puede correr? No hay nada que hacer. ¿Pero qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tomás, Tomás, Tomás. Bien. How dare you? Que tú y yo nos conocemos, ¿eh? Es la hostia esto, ¿eh? Vale. Resumen. ¿Pobre esta puerta? No. Parece que no hay ningún cambio. A ver. A ver. Y me sale. Oye. Hijos de puta. I'm being serious. Eh, cambio, cambio, cambio. ¿Y que no puedo correr? El juego que no... Pero por qué no... Y me vuelve a salir. A ver si Tomás no va a quede... Dammit. Espero no llevarme ningún susto. Eso sí, me voy a marear de tanto poner... Vale, me está retando. Es que este tío... Tomás me está retando, ¿eh? Y si no quiero pulsar el botón, ¿qué vas a hacer? Tomás, Tomás, ¿vas a salir detrás de esa puerta? ¿Vas a salir detrás de esta puerta? Sí, ¿verdad? Venga, amigo. sí, he sabido que la psicología revésica no hace sentido aquí, considerando que quiero que te quede. Pero si no lo ha apretado. Oye, ¿quién no ha apretado este juego? No, no puedo. ¡Sacarme de aquí! Tomás, ¡sácame de aquí! No voy a apretar el botón. Voy a irme por esto. Hola. El susto me he pegado. Encast war man. With a card war plan. Me está parando Y desapareció Bueno Pues aquí está Me trollea un cartelito Un cartel de un señor El mítico señor que te ponen Para diferenciar entre hombres y mujeres Pues ese Y me echó otra vez Y es que yo me cago en todo No quieren que juegue este juego Oh, so you like pushing a load of Meaningless old buttons, do you? Well, feast on this Though Considering the medium Señor Pero cuantos botones hay aquí? Señores, que hago yo? A ver Ha dicho el del medio Pues el del medio Vale Pues aprieto todos los botones Se mantienen pulsados Si Vale O sea que si Ok Yes This is somehow more painful for me Than it is for you It's the one in the corner Gracias Tomás Gracias Que no iba a acabar nunca A ver Tomás Venga Y me vuelvo a sacar El desgraciado este Maldito desgraciado Así no se puede Tomás Hostia Un cuadro Espérate Voy a hacer una cosa Le voy a poner Chuctito los rojos Ahí Perfecto Hombre Tomás Yo creo que es el mítico tío Cachondo Ese Es el cuñado Cachondo Bien Tomás Bien Bien Joder Bien Empezamos desde cero Esto no lo puedo abrir aún Hola Dante Que tal Como estas Este juego lo patrocina Mikey Bale Yo sé No me creo que Que me haya pasado el juego No me lo creo No me lo creo Oh bueno Este obviamente no es mi juego Así que creo que voy a ir Adiós Adiós Señores 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 Excelente Con la Dopamina Cool Yo intento Get some Along This time And this is What happens Ah Que me mando A esta isla desierta Pues no quiero Seguir aquí Eh Lo sabía Tomás A mi no me vas a vacilar Anda Te crees que Te crees más listo Pues yo soy mucho más listo Siempre tiene que haber un final Spatial intruders Bueno Pues ahora jugamos a los margenitos Esto me está trayendo recuerdos De cuando era un niño de 4 años Que me compraba la play 1 Y tenía que jugar Bueno 4 años No 5 años ¿Y este juego es de terror O algo así? Es que no lo sé Parece ser que es un juego Donde si aprietas el botón Te saca el juego Así que yo creo que es la gracia del juego Habrá que preguntárselo a crack Con la próxima vez Que me regalo un juego Eh Uy Toma No Fallé Básicamente Pero este tío Que se fumó Ah bueno Y recargo Verás You just killed a guy What is What's wrong with you I didn't I didn't even ask you To do anything You just did it Don't you think That's a bit of a weird response You know There was a button Hidden in the level Right Fine We'll go back To the corridor Stuff A ver Tomas Tomas Te voy a explicar una cosa Yo te explico una cosa A mi me das un arma Me pones a un tío de espalda Pues obviamente Lo voy a atacar Es que yo no sé Si me va a disparar Luego A ver hombre Piensa un poco Piensa un poco Que eso era el CSGO O Counter Strike Bueno Counter Strike El CSGO es lo mismo El Call of Duty Puede ser un Call of Duty Puede ser el Fortnite Puede ser cualquier juego Puede ser un Shooter Amigo Piensa haber pensado más Claro A lo mejor Y volvemos al inicio No puedo abrir esta puerta Cago en Dios Voy a tirar la puerta Voy a tirar la puerta Albajo eh Lo siento eh Lo voy a hacer Button Door Who among us Would have thought That a mere few minutes ago We would have been like this Comrades in arms Musketeers I would even go as far as to say Este tío que se fuma Este tío que coño se fuma Este tío se fuma Antes de hacer este juego Si se puede ser malo Que te puede matar En el instante Nos gana Exactamente No me jodas Que tenía que decidir Entre el botón y la puerta Si es que soy burrísimo Podía haber salido Por esa puerta Que era mi intención No he dicho esto todavía Pero si caes De una gran altura En este juego Vas a morir Y vas a perder Y vas a perder Y eso es El juego se cerra Y no puedes abrir So don't Make sure you don't fall From a great height Que te jodan Jodete Jodete Que te jodan Tomas Algún día Abriré esta puerta Ojo Cinemática Vamos a ser Vamos a ser buenos Vamos a ir por la primera opción Voy a forzar mucho más Soy un objeto inanimado Who cannot say anything Chart projecting Push the button Push the button Pulsamos el botón El botón rojo Hay que pulsar el botón rojo Chicos Siempre que dais un botón rojo Pulséis Aunque sea la destrucción De este mundo Chicos Escucho voces Me estoy acercando ¿No? Vamos a ir por la izquierda Me voy a caer Tomas te odio A ver Vamos a tantear el terreno Chicos Vamos a observar Nuestro objetivo El objetivo es pulsar Ese botón asqueroso A ver No hay que entrar en el círculo No hay que entrar en el círculo Vale Solo hay un botón Me gusta Las voces se han cesado Tomas parece que se ha ido A buscar tabaco Bien Si el botón es una bomba Hay que petarlo ¿Dónde hay una bomba? Gracias 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 público No me han dejado Despedirme de mis fans Qué desgraciado Wow This sucks No puedo moverme ¿Cómo que apesto? ¡Es un desgraciado! Tecnicamente Es malo Eso siempre Acares a la gente Un teatro Yo creía Que ir a un cine Por cierto Que laje A ver ¿Qué malo Tiene que ser Antes de parar Ah Que lo está Haciendo mal Dios Jódete Me da igual Lo mal que vaya Este juego Seguiría apretando Hombre Hombre Amigo Ah Claro Sacarme de aquí No puedo Y no puedo correr Más ¿Se te toca Los botones? Amigos Que de verdad Joder Ahora seriamente El hombre Que ha hecho El tío Que ha desarrollado Este juego Tiene que ser Un genio Es un Puto genio ¿Por qué me preocupes de esperar por ti para hacerla todo el camino? Todos sabemos que vas a preserlo, podrías pasar a la puerta. ¡Ah! ¡Era la puerta! A veces me pregunto qué pasaría si no mataras al soldadito. ¿Quieres lo largo? ¿Qué tal Infinite? ¡Infinite Corridor! Legitimadamente Infinite, no te preocupes de llegar hasta el final. Tomás, me voy a cagar en tus mu... ¡Hostia! ¡A ver! ¡Pito, pito, gorgorito! ¿Dónde vas tú tan bonito? Pues vamos hacia atrás. Yo también me hago esa pregunta, Dante. ¿Qué hubiera pasado si ese soldado me hubiera disparado a mí? Espérate. ¡Correcto! ¿No me voy a ir? ¿Verdad crees que hay más que ver solo porque dije que no había más que ver? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Great! ¡Creo que lo veo! ¡Está allí! ¿Veis? Si es que hay que ser perseverante en esta vida. Perseverante, no perseverante. ¡Pero! Hmm, ok. That actually is broken. A ver, a ver... You just had to ask for a longer game, didn't you? Want, 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 that's all you ever do. ¡Ah, no puedo! Alright, let's go out and fix it then, I guess. ¿Qué coño? Good, at least those aren't plugged in. We can probably just reboot and we'll be fine. Vale. Okay, go and unplug them then. Just drag them out, it's pretty easy. See, that's the thing about you. You ruin things just by observing. If you hadn't been watching those plugs, they wouldn't have felt the need to comedically plug themselves in. Well, estas cosas a dónde llevan? The very existence here is the thing that spoils it. Weeeeeee. El Ultra Matrix. ¿Pero es un poco que apachas el botón y el troll te aparece? Sí, amigo, parece que sí, el objetivo es hacer algo con ese botón, que el objetivo es que yo no pulse, que yo pulse ese botón y no pase más nada. ¡Bien! ¡Oh, Dios! Creo que le lio. Vale, a ver. Vale, tenemos un problema. Me ha invertido la dirección del ratón. ¡Oh, Dios! Los controles, me ha invertido los controles. Vale, entonces, si yo aprieto la D. Sería a la derecha, de normal, pero va a ir a la izquierda. Vale, entonces... Ahí... Hijo de... Vale... Me está costando, vale. Me está costando, lo admito. Venga... Bien... Vale... Lo estamos consiguiendo. Ya me chancé, ahí vengo. Vale... ¡Venga! Se me está complicando. ¡Venga! 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 Espérate, espérate Perfecto No le había dado, pero bueno, me sirve Ah, sí No puedo ser por aquí Vale, ¿esto qué es? A ver, ¿algo más? Pulsamos el botón Yo estoy flipando a veces con este juego El tío es un genio, ¿eh? Me han enseñado cómo hacer el juego No, ahora parece que estoy jugando a un juego Espérate Vamos a abrir la puerta Y me va a asustar el tío Tomás me va a asustar Voy a apretar el botón y me va a asustar Me va a dar un guantazo Va a ser mi padre Va a ser mi padre Lo tengo claro Pues no Me ha asustado, Tomás Vale No No vamos a parar, amigo No vamos a parar jamás Tomás ¿Ves? No, realmente No vamos a parar, Tomás Nuestro objetivo es apretar ese botón Asquerosa Tal vez si cambiaras de color El maldito botón Y le pusieras de color azul O negro O cualquier otro color No, mira ¿Por qué estás todavía aquí? ¿No es obvio? No quiero que te vayas No quiero que te juegue este juego ¿Sabes cuánto dolor te causas? ¿Sabes lo que? Vámonos 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 No usas Más Tomás ¿Qué? ¡Oh, Dios, Tomás! ¡Me estás poniendo de muy mala hostia! A ver Creo que es el del final Y tiene... ¡Ah! Luces Vamos a ver Esto es lo que da la luz, ¿no? Entonces, si te desenchufo las bombillas Ya estaría Ya ganaría Bien Bien Tres Dos Uno Nos vamos a quedar oscuras Perfecto Así me gusta Le hemos jodido el juego a Tomás Tomás ¡Jódete! ¿Puedes ponernos las luces Dejadar las luces ¿Puedo? Sí Tomás Tornilo Creo que la luz Dejadar 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 la luz O algo No sé si has visto Dejadar la luz Dejadar la luz Dejadar la luz Tomás se le están acabando las ideas I thought I might have you that time Eh, ahora nos lo puse más fácil Yeah, mira, mira, me gusta Se le están acabando las opciones a Tomás Ahora nos lo puse más cerca Not so fun when I'm in your stuff, is it? Oh, you have a lovely machine here It would be a real shame If something were to happen to it ¿Qué has hecho? Your computer is off Now go away No? Not convincing enough? ¿Qué? ¿Qué? ¿He tomado posición de mi ordenador? Tomás, eres un puto virus Bien You know, the funny thing is I can block you out So easily It wouldn't even take any effort Just a single wall A single wall blocking out Every single part of you No puedo No puedo pasar Tomás Gracias Me encanta esto Podría pasarme así la vida entera ¿Y el botón? Yes, I noticed you trying to open the door Ok Not everything needs a response Estás aquí, Tomás Fine Go ahead And rip it apart I don't know La conseguí, abrí Por fin Ay Dios Se viene el susto Se viene el susto de Tomás 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 Te odio A ver A ver No me digas que desde Corridor Industries Inc No puedo hacer nada aquí Ay, me ves por aquí Vale I prefer Ray Grappet No sé lo que dices Pero sí Que traes and traes But never gets close Algo secesito pretend You don't want something Oh, será que ¿Dónde está el forro? ¿Y el forro? Y el forro desapareció Nunca volvió a ser el mismo Ay Dios ¿Dónde está ahora? Vale Ahora vamos a desenchufar Antes apagamos Y ahora desenchufamos Joder Pero me está tocando Las narices No poder correr No, estoy apretando Todos los botones Oh God's luck A cardboard man With a cardboard plan Ah, mira Mi amigo Esto no puede hacer nada Vale Oh El cerebro de Tomás Por fin Tomás Te voy a desenchufar El cerebro Pero que texturas Que texturas Tomás Que texturas De que hablas Ala Te quedaste sin cerebro Y yo me quedé sin juego Otra vez Oh Perfecto Me sirve Vale Veo allí Lo veo, ¿no? ¿Qué estoy subiendo En las escaleras? O sea, yo ¿Qué pone allí? Save data Ah El guardado A ver A ver A ver Quieres que juegue este juego Entonces, ¿qué es? A ver Explícame Venga Habla A ver Perdón Tomás ¿Lo que has hecho? ¡Eh! ¡Me he hecho más lento! ¡No! Es la magia del infinito Ya está ¡The Corridor! ¡Again by Thomas McKinnon! Yo McKinnon, joder ¡Testing! ¡Alex Bratton! ¡Amanda McKinnon! ¡Amelia Wood! ¡Andrew Ives! Esta es la mujer, ¿no? ¡Conor Miles! ¡Pero! Pues En principio está aquí, ¿no? No sé qué queréis que os diga ¡Juego acabado! Y me está poniendo aquí la gente que ha testeado el juego Que ya os digo Un poco más podía desistear Pero bueno Ha estado bien, supongo Cracko A la próxima Busca otro juego que me entretenga más Que bueno Apretar botones es lo mío, ¿eh? Soy experto Tocando botones Muy experto Vale A ver si acaban los subtítulos estes Y puedo centrarme Y puedo ver si acaban ¿O no? Vale Se va a acabar aquí, ¿no? Lo que no entiendo es por qué no le puso música Un soundtrack O algo así Claro, es que a lo mejor no había presupuesto El presupuesto del PNG del botón Cuestaba mucho, ¿no? A ver, ¿acabaste ya? ¿Acabaste? ¿Qué pasa si he apriado otra vez estos dos? Descobrido Se va a borrar ¡Ay, qué cabrón! ¡No cabía aún! ¡Qué hijoputa! No realmente, thank you Thank you for everything ¡Ay, qué bonito! Y se queda así el juego, ¿no? Yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, pues hasta aquí Cuando saquéis el Corridor 2 El de Corridor 2 Me avisáis, ¿vale? No veo nada más por aquí ¡Listo! Hasta el de Corridor 2 Tomás Mackinon O Mackinson Yo te he apodado Mackinson ¡Adiós!